Música El tema presos va a ser con el peso corporal, o sea, con mi peso de 70 kilos, con 70 kilos de lift El press banca va a ser con 3 cuartos de mi peso corporal y 2 cuartos con la mitad de mi peso corporal Y va a ser, que lo he dicho mal, 21, 18, 15, 12, 9, 6 y 3 Vale, esos 3 ejercicios En diferencia, esta es una de las mejores áreas de autocaravana que hemos estado Están para allá Tienen agua, cada parcela tiene agua, cada parcela tiene luz gratuita Tienes un campo de pádel, tienes barbacoas, tienes mesas, hay campo de pádel gratuito Una piscina, he puesto 2 euros, duchas, he puesto 2 euros, el río para bañarte allí Tienes electricidad, agua O sea, peta por la hoja de todas las áreas de autocaravana fueron así Está petar por eso, perdón, es que normal Chapo, ¿eh? Chapo, Chapo por la barraña Y aquí tenemos esta zona Super pura, la de la abierta que la gana Mirad la muralla Con la catedral detrás Qué bonito Qué bonita la cadena, ¿eh? Para andar en la muralla ¿Puedo estar en la catedral? ¿No es en la romana? No, no es en la romana ¿Patrimonio por la UNESCO? Estoy muy cansada Mira qué chulada Y aquí andamos por la muralla No tendría ido 2,5 kilómetros de recorrido Miriam lleva ya uno Hola Considerado uno de los mejores creaciones del mundo Ripe Mirad, estoy yendo a la Seca Express En la ciudad de Miguel Son 6 establecimientos que tienen lavadora y secadora Y tienen de 10 kilos por 4 euros Y de 18 kilos por 7 euros O de 16 kilos por 6 euros Y luego tienen la secadora por 6 minutos Que se pone aquí Y el eje circulando Ahí ya te incluye detergente Te incluye tipos de lavado El oxígeno activo Y el suavitante Está súper bien Y solo tardará Voy a dejar justamente entrar a una autogravana Y no se ha grabado el área de autogravanas de E Luego está muy bien Un poco guarra por la parte de atrás donde se aparca el culo Porque está llena de meados y tal Pero es bastante grande Tiene vaciado y llenado Lo que se llena muchísimo Habrán como 40 vehículos Y para llenar y para vaciar Bueno O sea, yo voy a llenar y vaciar ahora Y he pasado Prefiero llenar y vaciar en el siguiente lado Porque va a esperar unas 2 o 3 horas Paso, paso Me voy a hacer excursión con Odin Y luego ya llenamos y vaciamos en el siguiente punto Más, paso Y coma El 30 grados ¡Suscríbete! 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 Esta es la ruta que voy a hacer hoy, Lugo-Ombreiro, es una ruta circular de ida y vuelta que se deja al parque en Samas, si no me equivoco, que está justo abajo, tocando el río de Lugo. Y son, nada, una hora y cincuenta y de vuelta, no llegan a siete kilómetros, es por todo este paseo, que es muy bonito, yo pensaba que iba a ser las montañas. Mi atuendo y mis bambas, pero veo que todo es como, veo mucha gente a runner y todo. Y mira, un detalle. En el puente que habéis visto antes, quiero subir para ver esta vista más. Mirad cómo es parte de la ruta. Mirad cómo es parte de la ruta. Las paníferas. Me atarde, es súper bonito. Por favor, subí me estoy dando un montón. Están pasando por el tío. El paseo está como realmente, o sea, el paseo, la excursión. Hay zonas que están más complicadas, más fáciles. Pero nada que no sepa hacer cordeanos. El Wikiloc de la ruta recomendada. La estoy haciendo un poco a mi manera de ser, adaptándola. Pues por la parte de abajo, como ha dicho un paisano, es más bonita. Está aquí el río, aunque tiene poco movimiento, porque da mucha vida. Unas coníferas y todo. Y la verdad que esta parte es mucho más bonita. Mucho más bonita. Bueno, algo os quería comentar. Ya sabéis que el viaje a Europa que tendréis en breve. Si Dios quiere. Si Dios lo quiere también, supongo. Si la voluntad lo deja y todas las cosas se alinean para poder hacerlo. Sabéis que al final no se hace nada con Miriam. Porque ella tiene un nuevo trabajo. La verdad que está súper bien. Y es un momento en el que tiene que aceptarlo. Para coger experiencia, para coger todo. Y es un buen momento. Entonces, como ya sabéis. Si todavía lo voy a aprender yo. La idea era irme. 6, 8, 10, 12 meses. Que ya me hubiera organizado todo. Todo sigue organizado. Obviamente, adaptado. Os iba diciendo, familia. Que es que ha habido un inconveniente. Y es que Odin es muy dominante. Y por el tema donde vivimos. Me interesa mucho. Por tema de jabalís y tal. Que vigile la casa. Para que no entre nadie ni nada. Siempre lo llevo atado. Siempre. Siempre. Veréis que siempre lo llevo atado. Normalmente con el arnés. O con la de cuello. Que con la de cuello este tipo de perros muy nerviosos se relajan más. Y se pilla de la parte de abajo. Que en ningún momento va a lesionar ni nada. Igualmente suelo llevarlo con el arnés cuando puedo. Siempre. ¿Vale? Menos cuando veo que me va a tirar mucho. Vale. Un segundo moto. Moto pasada. ¿Qué ha pasado? Estoy grabando el vídeo. Explicándoos. Lo de. Bueno. Mis planes y tal. Y ha sucedido. Que había un perro suelto. Según. Bueno. Dos perros sueltos. Venía. Uno grande. De los 10 o 15 kilos más. Con la cabeza baja. Con la cabeza baja. Es porque. Lo que hacen es. Por así decirlo. Crear contacto. Visual. Por lo que me explicó el avistador. Y. Poderse como modo de ataque. ¿Vale? Por otra visión. En la que. No se cruza con vosotros. Y puede atacar esa. A esa. La presa. ¿Qué ha sucedido? Que ha ido. Venía para Odín. Gruñendo. Cuando estaba. A. Uno o dos metros. Eh. Odín. Ha ruñido. Como es obvio. Y. He tenido que agujar a Odín. Estirar el brazo así. De cerca. Y con el otro brazo. Enganchar del cuello. Cosa que solo se hace. Cuando sepas como hacerlo. Y es lo que me enseñaron. El administrador del perro. Y lo he conseguido. Enganchar del cuello. El cuello del pescuezo. Y ha estado. Más o menos. Quedó hasta que ha venido. Dice el amigo del dueño. Pero bueno. Yo creo que es el dueño. A engancharlo. Pero con una pasimonia. Que te cagas. Obviamente yo al perro. Lo había cogido al pescuezo. No se estaba moviendo. Pero si lo di en ese momento. Le da. Por no hacerme caso. Y meter un saltito para adelante. Se enganchan los dos perros. Y podría haber pasado algo. No por el otro perro. Si no. O sea. Si por el otro perro. Porque Odín. Cuando ha estado en peleas. No por culpa suya. Va a salir bastante ganando. Porque tiene bastante fuerza. Lo que tiene. Lo mueve. Pero bueno. Como le he dicho al chico. Por ley. En todo España. Se ha llegado a atar al perro. Y si no estuviendo. Lo pases. Lo dejamos suelto por aquí. Hostia suelto. Que ataque a los perros. Y que a dos kilómetros. Se duce de abajo. Le llame. Si no te haga caso. Pues. Si hay una persona mayor. Pasando a un perro pequeño. Va a haber un problema. Y le va a hacer baño a esa persona. Pues bueno. Hay otras cosas que no ha pasado nada. Pero si llega a pasar algo. Pues. Los perros es lo que más mejor va. La denuncia se la habría llevado. Y se le habría caído el perro. En fin. Lo que os decía. El tema de los planes que tengo. Obviamente ahora vamos a adaptar. Porque Curry se quedará con Miriam. Y Odin se quedará conmigo. Entonces vamos a adaptar un poco la camper. A vaciar huecos de cosas de Miriam. Yo soy más sencillo. No ocupo. No ocupo. Creo tanto. Y. Eh. Vaciar también para los perros. Vaciar para abajo. Por ejemplo. Odin no. No hace pipi cuando llueva. No hace pipi con el papadores. Tendría que sacarlo aunque llueva. O poner el tol de sacarlo. Bueno. Para fondo. Pero es que Odin. La verdad que. Odin estaría. Debajo de la camper. Debajo de la cama. Yo creo que todo el día es súper cómodo. Y ya está. Lo que nos haremos. Si haremos. Pues viaja a Europa. O. No me fliparé tanto. En un primer viaje grande. Aunque ya hemos llegado casi. Bueno. En día. Lleva unos de 30 días. Lleva un camper. Y a mí me encanta. Este mundo me encanta. Ya mejor hago Francia. Reino Unido. Está más cerca relativamente. Y no me voy a darle a gusto. Pero. Bueno. Lo veréis en los próximos vídeos. Sea lo que sea. Lo veréis en los próximos vídeos. O sea que. Os veo. Un ejemplo de. Un área de autocaravanas. Espectacular. Mirad. Tiene vaciado. Y tiene basura. Ahí. Se llama. Guntín. El pueblo. Espectacular. Tiene cuatro parcelas. Aunque. Aquí perfectamente. Cas más. Y cada parcela. Tiene. Su luz. Gratuito. Por detrás. Tiene su agua. Sus bancos. Y su pedazo. Valle. Que a ver. Tengo. Aquí. Porque. Este es capaz de irse a cualquier lado. Pero ahora lo voy a soltar. Es que es espectacular. Es espectacular. El sitio. O sea. Estará lleno. No, no. Y encima. Me decís que os enseño mucho la comida. Que como. Hoy con el calor. Necesitaba. Ayudita. Para luego entrenar. Y aquí tengo. Calabizo. Vegano. Que diréis. Vegano con queso. Pues bueno. Yo hago mis mezclas raras. Eh. Con la sartén de tefal. Directamente la pongo aquí. Con esto de leque. Y me queda súper bien. Porque no se me quema la mesa. Y lleva queso. Slim. Pimiento verde que me dio mi tío de Segunde. Propio. De su propio huerto. Queso. Gnocis. Y por ahí. Perdonen las cosas sucias. Tenéis. Secreto que estaban bajada de precio en el Mercadona. A mí ya sabemos. Me estoy creyendo. Que podáis. Eh. Aparte del viento. Ya está de narices. En este pueblo. Y en esta área. Estoy genial. He puesto el portátil ahí. Flojito. Como un segreto. Os cuento. Odín ya no me vigila. Os explico el good de hoy. Con gomas. Ha sido 10 series de 10 repeticiones. A una residencia. Durita. Que llegaba 10 repeticiones justas. De elevaciones frontales. Vale. Para comentar un poquito lo mismo. Y luego. Son 10 series más con bandas. Puestas aquí. Que mostrará una sentadilla frontal. En 10 por 10 de sentadillas. Frontales. Pero con gomas. Luego ha empezado el good. Y el good era. Del minuto 1 al 5. Con 20 kilos. En barra. En thruster. Que la tenéis aquí. Cada minuto. 5 repeticiones. Que tiene el resto del minuto. Para descansar. Del minuto 5 al 10. Ya en vez de 20 kilos. 30 kilos de thruster. Y lo mismo. Cada minuto. 5 repeticiones. Del 10 al 15. Ya son. 10. 20. 30. 40 kilos. No. 30 kilos. 30 kilos. Y eran. 5 repeticiones. O sea. 5 repeticiones cada minuto. Y luego. Del 15 al 20. Era. Ya. Ya. 40 kilos. 5 repeticiones. Cada minuto. He llegado hasta el minuto de 5. Si no. Si hubiera llegado al 20. Habrían sido. 5 kilos más. Por lado. Y lo mismo. Ha molado eh. Ha molado. Ha sido duro. Es de rostrino. Paola. Mirad el pacotito. Las gambitas. La patata. Y lo que falta por venir. En Melide la zona del parking estaba llena con caravanas ocupando todas las plazas de parking con lavadoras, secadoras, justo lo que nunca se tendría que hacer. Y mira que llevo poco tiempo con el mundo de la autocaravana, camper y tal, es el ejemplo de lo que no se ha de hacer, sin ninguna duda, pero bueno. La cosa es que me voy a dejar en Lock donde está, y en ParFornite me podéis seguir como un usuario, que se ha de ir a la local, podéis ver que los sitios que añadieron, y añadido este sitio que hablado justamente con esa persona mayor, que es una vecina, nos está explicando Agoberto, como tiene el nombre del marido con Arce, medio de la pobrecica y pegando todo el pedazo de parque que tiene ahí, y mira aquí el descampado, está justo la de la Nacional, la de la Nacional, que si ahora pasan coches por la noche, nos rechamos, nos arrimemos a esta zona, y es que es plano, osea nos da la pendiente plano totalmente, aquí hay una zona como local, social, que también, con unas mesitas y unas sillas, mal conservadas, pero bueno, y para hacer deporte, y yo obviamente pues voy a hacer deporte de madera aquí, osea que mes súper perfecto, súper perfecto, y aquí estamos, vamos a entrenar, una excusa, aplicarles, el sitio de perno tan tremendo, lo tenéis con el material, os explico, partimos de un curl de bicis con gomas, con la máxima resistencia, con las tres bandas, y vamos a 5 o 6 repeticiones, combinado con este pilar, un remo más o menos bajo, un remo medio, dedos a los saltan, 5 por 10, un super seria, vale, luego lo que haremos es un 15, 12, 9, 6, 3, de power clean, con bar facing burpees, y antes he hecho 15 minutos, practicando dobles y simples, acabaré con, más o menos, con 10 minutos de paseo, a 10 minutos corriendo, tenemos como menos los tobillos, quedado un poco más, vale, y el peso de la barra, intentaré, que sean 40 kilos, que lo más se va a poner en el dispositivo 5 de la barra, yo os dije ayer que fui a recoger el pedido de Fealia, que voy a poner para recoger en oficina, en diferentes sitios de Nacek Segur, etc, y mirad, me han llegado dos millas de cada uno, que os voy a enseñar simplemente uno, pues no se han llegado a repetidos, este es el de mijo y semillas, con harinas integrales, sin gluten, y elaborado con masa madre, y una pinta, vamos, lo bueno de Fealia, que destacó otros panes, es que aparte es un pan sin gluten apto, vale, tanto para celíacos como para no celíacos, la caucidad, mirad, se va a casi dos meses, cosa que se agradece muchísimo, para cuando viajes en camper, luego tenéis este otro que es pan integral, este es más oscurito, tiene incluso el mismo volumen, también la he hablado con masa madre, todo harinas integrales, envase reciclable, que me parece algo tremendo, sin gluten, top, guía agricultura bio, luego tenemos estos buras, esto es la delicia de Miriam, pero también mía, obviamente, un burap de quinoa, que vienen varias unidades, que están súper bien, son súper finitos, pero en súper poquito, 60 gramos cada uno, y están súper ricos, para hacerte franjitas, para hacerte lo que quieras, y este es el de trigo saraceno, que también como veis es más oscurito, harinas integrales, agricultura bio, de locos, y para acabar tenemos el pan de molde, que este sí creo que es un volumen más grande, pan de molde, a base de triosalación de fibras prebióticas, que le añaden, que es tremendo, y este es pan de pueblo, es un pan más como si fuera de Pagès, que se dice aquí en Cataluña, aquí no, porque yo estoy en Galicia ahora, y toda agricultura bio, caducida, bastante larga, va a ser un pan sin aditivos, y me parece un pan top, top, top. Una cosa que os va a sorprender es este hornito, de 10 litros, súper pequeñito, pero suficiente para hacer bizcochos Miriam, y para para yo calentarme los bocadillos. Gasta luz, pero es de bajo consumo, con lo cual ya ganamos bastante, tenemos el conversor encendido, y a veces merece la pena solo por esto. Os lo enseño, familia. Miriam, miriam, miriam. sonido. Gracias.